Viste, sube para arriba, para arriba, para arriba, sin miedo, para arriba, para allá, para la montaña arriba, no, se lo puse yo ahí, dale, dale ya, espérate, dale para arriba, que cojones, sube para arriba, que hay hecho un pañete, checate el liqueo, checate si hay un liqueo en la esquina, fíjate el pecho ahora, que vendejo,